Bueno, en este momento nos encontramos nada menos ni nada más con uno de los personajes más importantes a nivel nacional e internacional. Se trata del pastor José Linares, desde que nos visita aquí en Colombia, viene desde la ciudad de Perú, pero está prácticamente radicado en Estados Unidos porque es una de las personas que está a la derecha, digamos, es de los que el presidente Donald Trump toma decisiones con respecto a la política, no solamente en el Perú, sino a nivel latinoamericano. Bueno, pastor José Linares, bienvenido a Colombia, bienvenido a las cámaras del periódico Valores Cristianos. Dios bendiga a Colombia, Dios te bendiga a Gonzalo, a Valores Cristianos, para mí es una enorme bendición de estar en Colombia. Colombia es como mi casa, mi hogar, vengo desde el año 80 y bueno, estamos en un momento muy decisivo para Colombia. Es importante que nosotros votemos con conciencia, de manera responsable, de elegir a los candidatos que defiendan nuestros valores y nuestros principios que son fundamentales en la sociedad. En otro tema, estamos avanzando mucho en los Estados Unidos, pero también estamos muy preocupados que sin el mes de noviembre que vienen las elecciones en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes, en el Senado, si no logramos tener la mayoría republicana en el Congreso, todo lo que hemos avanzado durante este año lo vamos a perder. Y eso no va a suceder si ustedes nos apoyan con sus familias, que puedan votar con nosotros. Estaremos repartiendo cartillas de votación durante mucho tiempo para que puedan votar de manera inteligente con nuestros candidatos pro familia y pro vida. Creo que es importante que todos nosotros asumamos compromisos como ciudadanos. Y en segundo lugar, como cristianos renacidos de nuevo, sigamos evangelizando. La única manera de tener una sociedad ejemplar es cuando Cristo reina en el corazón del ser humano. Cuando Cristo reina en nuestro corazón, todo cambia. Siempre pensamos en el prójimo y buscamos siempre, nunca, lacimar a nadie porque el Señor nos enseña que, primero, que antes de amarlo a Él, tenemos que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Por eso, mis queridos hermanos, agradezco a Colombia y bendigo a todos por su cariño y por su amor. Dios bendiga a Colombia. Gracias por todo. Gracias, Pastor José. Cuénteme una cosa. Usted sabe y conoce la temática y en este momento que está viviendo Colombia, que estamos en las próximas elecciones y los diferentes perfiles, los diferentes candidatos que se encuentran. Las encuestas nos dicen que ninguno de los que va empunteando le favorece a la iglesia cristiana. Ni siquiera podemos decir que nos convence el menos peor. Tiene dentro de la lista de candidatos a dos cristianos. ¿Cómo ve esta contienda electoral aquí en Colombia? Lo correcto es apoyar a los nuestros. Eso es lo correcto. Es importantísimo apoyar a lo nuestro y en caso X de que no logramos quizás el éxito, los votos de la segunda vuelta determinan un canje de negociación. ¿Para qué? Para que podamos defender esos valores y podamos tener presencia en el Ejecutivo. Eso dependerá mucho del éxito de cada uno de nosotros. En lo personal, es lo correcto. Lamentablemente, los punteros que están en esta elección, en la cual he conversado con los candidatos presidenciales, muchos de ellos no comparten lo nuestro, no son de lo nuestro, pero considero que todo va a depender de nosotros. Si existiera una segunda vuelta, la segunda vuelta para nosotros va a ser muy determinante para conversar y llegar a acuerdos viables a favor de nuestros principios y valores. Otro tema importante que también estamos trabajando aquí en Colombia es presentar un proyecto de ley sobre la objeción de conciencia. Es lamentable que la ley de discriminación hoy en día penaliza a una persona que piensa distinto sobre las conductas homosexuales y puedan perder su libertad porque son seis años de prisión, es decir, son prisión efectiva. La objeción de conciencia nos va a ayudar a respetar nuestras opiniones y también a aquellos médicos que no desean practicar el aborto. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en día debemos asumir responsabilidades, responsabilidades importantes como ciudadanos. Y como cristianos, oramos a Dios, pero también tenemos compromisos como ciudadanos de que podamos escoger sabiamente a nuestros candidatos. Dios bendiga Colombia. Gracias, mi querido Gonzalo. Gracias, mi pastor José Linares. Para nosotros es una bendición tenerlo en Colombia, tenerlo aquí en los medios de comunicación que tenemos con las redes sociales del periódico Valores Cristianos. La audiencia que está en este momento está haciendo muchas preguntas, pero lamentablemente no podemos por el tiempo que se nos agota. Bendiciones. Lea periódico Valores Cristianos. Y entérese.